Pero sin lugar a dudas, toda la atención de México y el mundo se centra en las operaciones de rescate llevadas a cabo en la Escuela Repsamen. Víctor Blasquez nos cuenta los detalles. Estoy muy cansada, tengo sed, estoy bien, no se tarden. Esas fueron las últimas palabras que a decir de los rescatistas escucharon de una niña a quien llaman Frida Sofía. Ella tiene 12 o 13 años, ella estaba en laboratorio. También el laboratorio está abajo de dirección, que también fue el que se cayó. En el laboratorio hay dos mesas grandes y están hechas de madera y fiedro. Entonces, pues abajo se quedó ella. Incluso los rescatistas han intentado varias estrategias para sacar con vida hasta la última víctima que puede estar aquí, entre los escombros del Colegio Enrique Repsamen. Que seamos sensibles, esto es tragedia nacional y somos humanidad, tenemos que estar apoyando. Mientras las autoridades han asegurado que ya no hay menores atrapados y que solo faltaría por rescatar una persona más, las labores de salvamento no cesarán. Los rescatistas aseguran que no se retirarán hasta estar seguros de que adentro de los escombros ya no hay personas. No creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se conmemoró con educación pública, con la delegación y con la escuela y todos, la totalidad de los niños. Desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital y los demás están sanos y salvos en su casa. Sacar con vida a cualquier persona se ha convertido en el motor que empuja a todos los rescatistas, ya sean voluntarios o profesionales que están dando todo su esfuerzo ahí en los escombros. Por ejemplo, aquí atrás en el Colegio Enrique Repsamen. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.